...puestos titulados La ratita perfeccionada. Les cuento que cada moneda, y se sabe que si yo, y veo una ratita muy barra y barra con sus cubos. Y en eso, me encuentro una moneda. ¡Oh! Me encontré una moneda. ¿Qué me compraré con ella? ¿Dulces? ¡Ay no! ¡Se me vayan a caer los dientes! ¡Pasteles! ¡Ay no! ¡Se me vayan a caer mal a la barriga! ¡Ya sé! ¡Me compraré un lazo rosado! ¡Sí! ¡Eso me compraré! La ratita fue a comprar su lazo. Luego, te lo puse. Ella estaba contenta. La veía una. Y en eso, aparece un gallo. ¡Ki-kiri-ki! ¡Ki-kiri-ki! Ratita, ratita, ¿qué va a ser que le pregunten? ¿Cuál será, don gallo? ¿Quieres casarte conmigo? Pero en las noches, ¿qué me dirás? ¡Ki-kiri-ki! ¡Ay no! ¡Me vas a asustar! ¡Contigo no me quiero casar! ¡Ki-kiri-ki! 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 ¡Ci-kiri-ki! ¡Ay! 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 ¡Hola ratita! ¡Qué bonita está! ¿Te quieres casar conmigo? Pero en las noches, ¿qué me dirás? Te abrazaré y te diré ¡Ay, no! Me vas a despertar Contigo no me quiero casar ¡Meow! ¡Meow! ¡Ratita, ratita! ¿Te quieres casar contigo? Pero en las noches, ¿qué me dirás? Te diré ¡Meow! Y si en las noches me trasdermo El gato me come ¡Ay, no! Contigo no me quiero casar Por último se aparece un ratoncito ¡Ratita! ¡Ratita! ¿Te quieres casar contigo? Pero en las noches, ¿qué me dirás? ¡Ah, ratoncita! Estaré callada y silenciosa Entonces contigo sí me quiero casar Así los ratones y los gatos se celebraron La ratita y el ratoncito se mantuvieron Ellos fueron felices comiendo quesitos Y coloridos y colorados Este cuento se ha terminado Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!